A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Prescolar el Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099-7372-081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Muchos recuerdan a aquel emperador loco tocando la lira mientras Roma ardía ante sus ojos. El personaje se llamaba Lucio Domitio Aenobarbo. Y la humanidad lo conoce con un nombre más fácil y sonoro. Nerón. El emperador Nerón. En una época en la que algunos humanos hacían creer a otros que descendían de los dioses o que por lo menos tenían algún contacto de carácter extraterrestre, Nerón fue uno de esos gobernantes. Por descender de fulanito y peranito y con antepasados famosos, Nerón, un jovencito de apenas 17 años, llegó a convertirse en emperador del más importante imperio de la época, el Imperio Romano. Durante los primeros cinco años de su gobierno, se portó de manera normal, con algunos excesos más o menos típicos como corresponde a los que están investidos de poder. Pero después Nerón enloqueció y no tuvo inconveniente en asesinar a sus opositores y a su hermanastro. Y luego a su esposa y enseguida a su madre, cuando ella se opuso a la relación con su amante. Parece ser, sin embargo, que su acción más famosa, el incendio de Roma, fue en verdad una calumnia hoy desmentida. Nerón, en cambio, acusó del incendio a los cristianos y fue el primer emperador que decidió perseguirlos. Después, su panorama político terminó en agudo deterioro y el senado romano lo declaró enemigo público. Nerón, entonces, exigió a uno de sus esclavos que lo matara y el hombre cumplió la orden. Fue un día como hoy, 9 de junio del año 68, y desde entonces su nombre resuena en la historia de un imperio que, como todos los imperios, también tuvo su fin. Las principales noticias del día. Titulares Asamblea aprueba ley que regula el uso legítimo de la fuerza. Democracia y seguridad, agenda de Ecuador, engumbre de las Américas. Tribunal de Arbitraje Internacional emitió laudo final en caso de bloque petrolero Zingue. Mayor recaudación tributaria genera 214 millones de dólares más de ingresos para los gobiernos seccionales. La Corte de Guayas declara el error inexcusable de Pedro Moreira, pues que concedió el habeas corpus a alias Junior. En tributación de hoy, las need una realidad. En el segmento de opinión, Colombia se salvará del castrochavismo. Cuidarse es responsabilidad de todos. En política internacional, cambio de nombre. Los editoriales serán de Hernán Pérez Luz, La Piscina, Mauricio Gándara, Rescatar al Ecuador. José Hernández, ya no importa si Viteri está chalada. Noticias del día Asamblea aprueba ley que regula el uso legítimo de la fuerza. La Asamblea Nacional aprobó el 7 de junio del 2022 la Ley para el Uso Legítimo de la Fuerza, una iniciativa que ha tomado relevancia ante el crecimiento de los índices de inseguridad y de la violencia en las calles del país. El debate tomó dos días e intervinieron más de 30 legisladores. La propuesta obtuvo 104 votos a favor y hubo 19 abstenciones. Estas últimas correspondientes a una parte del bloque de Pachacútica. De la propuesta no pudieron ser excluidos tres artículos que hablan sobre la actuación de las fuerzas del orden con armas en casos de manifestaciones y protestas. Estas causaron polémica, sobre todo entre las bancadas de Pachacútic, sus dos bandos, y de UNES. El presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez, de la izquierda democrática, aseguró que los textos garantizan la ocupación de los espacios públicos por parte de las personas que protesten. Ahora, la propuesta pasará a manos del Ejecutivo, que tiene la potestad de hacer nuevos cambios a través de un veto parcial. Narváez dijo que ha trabajado de forma conjunta con los ministerios del Interior y Defensa, por lo que espera que la ley sea promulgada directamente en el registro oficial. El legislador aseguró que la iniciativa se tramitó durante seis meses, un tiempo especialmente rápido comparado con los trámites legislativos debido a la urgencia de esta iniciativa. Democracia y seguridad, agenda de Ecuador en Cumbre de las Américas. El fortalecimiento de la democracia, las oportunidades de desarrollo y la seguridad regional frente al crimen organizado figuran entre los temas que abordará el presidente Guillermo Lazo en la novena cumbre de las Américas, que se desarrolla en Los Ángeles, Estados Unidos. El mandatario ecuatoriano viajó este 7 de junio de 2022 a la cita hemisférica, donde buscará también estrechar los lazos de amistad con gobernantes de la región. Según la agenda prevista, Lazo acudirá al foro Un Camino hacia la Autosuficiencia, avanzando en la integración de los refugiados venezolanos en las Américas. Acto seguido, se reunirá con el director general de la Organización Internacional para las Migraciones, Antonio Vitorino. Lazo también se reunirá con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA Luis Almagro, encabezará un encuentro con empresarios y participará en la cita denominada Like Minded con los mandatarios de Canadá, Barbados, Belize, Chile y Panamá. Ese mismo día, el presidente tiene previsto mantener encuentros con empresarios y con directores ejecutivos de empresas como Amazon, Tesla y Citibank. El jueves 9 de junio, asistirá al sexto foro de jóvenes de las Américas y mantendrá reuniones bilaterales con los presidentes de Colombia, Iván Duque, de Chile, Gabriel Boric, de Costa Rica, Rodrigo Chávez, de Canadá, Justin Trudeau y de Brasil, Jair Bolsonaro. Ese día también se reunirá con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. El viernes 10, Lazo participará en las segunda y tercera sesiones plenarias de jefes de Estado de la Cumbre de las Américas. Tribunal de Arbitraje Internacional emitió laudo final en caso de bloque petrolero Zingue. El 24 de mayo del 2022, un Tribunal de Arbitraje Internacional, constituido bajo las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, emitió el laudo final en el que señala que la actuación del Ecuador violó el contrato de prestación de servicios para la exploración y o explotación de hidrocarburos en el bloque Zingue de la región amazónica ecuatoriana, subscrito con gente hoy. Los antecedentes en la audiencia de juzgamiento de enero del 2021, los jueces de la Corte Nacional de Justicia, José Lallierda y Javier de la Cadena, declararon culpable por el presunto delito de peculado a siete procesados en el caso Zingue, entre ellos Jorge Glass, expresidente de la República, Wilson Pastor, exministro de hidrocarburos, y Carlos Pareja Llanuzeli, exgerente de Petroecuador, César Guerra, gerente del consorcio al que se le adjudicó la concesión del campo petrolero. Estos magistrados les impulsieron una pena de ocho años de prisión que fue apelada por las defensas. Este recurso está pendiente por resolverse desde el 10 de mayo del 2022. Según la Fiscalía, el delito de peculado habría sido cometido al haber adjudicado un contrato de exploración y explotación del campo petrolero Zingue al consorcio Gente Hoy. Mayor recaudación tributaria genera 214 millones de dólares más para los gobiernos seccionales. Los gobiernos autónomos descentralizados recibirán un aumento de 214 millones de dólares, 7.0% adicionales, transferibles a la aplicación del modelo de equidad territorial en el segundo cuatrimestre del 2022, en comparación con el asignado en el primer cuatrimestre del mismo año. Así lo anunció este martes el Ministerio de Economía y Finanzas, que explicó que este incremento se debe a la mejora en los ingresos del presupuesto general del Estado, en especial por una mayor recaudación tributaria. El MET es una de las pre-asignaciones legales que el Gobierno Central entrega a los consejos provinciales, municipios y juntas parroquiales rurales. Su cálculo considera el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes del PGE. La distribución de estos recursos depende de las características de cada GAT, como tamaño y densidad de población, necesidades básicas insatisfechas, logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo, cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y planes propios de desarrollo. De esta manera, en total, la asignación anual de 2022 a los organismos seccionales será de 3.153 millones de dólares. Durante el primer cuatrimestre de este año, el MET pagó mensualmente a los GAT 243 millones de dólares. La Corte de Guayas declara el error inexcusable de Pedro Moreira, juez que concedió el habeas corpus a alias Junior. La sala penal de la Corte de Justicia del Guayas, integrada por los jueces Miguel Costaén, Juan Paredes y Guillermo Valareso, resolvieron declarar el error inexcusable de Pedro Moreira, quien actuó como juez constitucional del primera instancia en el pedido de habeas corpus solicitado por Junior Roldán, uno de los líderes de la banda criminal Los Choneros. Moreira le concedió el recurso ordenando la liberación de Roldán, pero esta no se ejecutó. Entre los errores encontrados por el tribunal, destaca, por ejemplo, que el privado de libertad ha sido sentenciado por delitos graves cumpliendo una pena acumulada de 35 años, que no existe constancia procesal que alias Junior padezca enfermedad catastrófica, y dentro del Centro de Privación de Libertad han estado pendiente de su estado. También concluye que el juez habría incurrido en errores en su sentencia por ser inexacto, impreciso, inadecuado, impropio y contrario al precedente en el cuanto el procedimiento del arresto domiciliario para personas privadas de la libertad. El Consejo de la Judicatura, el pasado 24 de abril, dio por terminado el nombramiento como juez temporal de Moreira. Tributación de hoy con Cristina Trujillo Muy buenos días. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Vamos a hablar el día de hoy sobre la importancia de las normas internacionales de información financiera NIPs. Las normas de información financiera NIPs lo que buscan es dos objetivos principales, que los estados financieros sean comparables y razonables. Cuando hablamos de normas de información financiera NIPs, los usuarios de los estados financieros, que somos los terceros, buscamos que estos estados financieros puedan ser de una manera confiable, principalmente aquellos que nos permitan tomar decisiones confiables, de que estos estados financieros sean comparables y sean razonables, conmigo mismo y con terceros. Sobre todo que sean preparados sobre bases de presentación, que se hayan utilizado políticas contables, tanto en el reconocimiento inicial y posterior de las transacciones, que sus inventarios, que su propiedad planta y equipo, que sus instrumentos financieros, que sus activos biológicos, que sus cuentas por cobrar, que sus ingresos, costos y gastos se hayan sido registrados, reconocidos en la contabilidad de una manera confiable, razonable, uniforme. Es decir, que se haya hecho la contabilidad de una manera que usted y cualquier persona en cualquier parte del mundo haya seguido las mismas reglas, haya utilizado las mismas políticas, siendo las principales en las políticas del deventamiento, del negocio en marcha. El tener una contabilidad bajo reglas confiables, rígidas, que usted haga lo que se debe hacer, lo que está escrito, nada de improvisaciones, sino lo que se debe generar bajo un conjunto de reglas de estados financieros, en donde se cumplan con principios de comparabilidad, uniformidad, negocio en marcha, reglas del devengado, donde cada contador, cada gerente financiero haya cumplido con estas normas, en donde el concepto del valor razonable sea la regla principal, el concepto del valor justo, donde cada persona, cada organización pueda confiar en que cada número registrado, cada transacción registrada, responda a una realidad económica, a la imagen fiel de la organización, en donde no exista sobreestimaciones, subestimaciones, donde el patrimonio, el activo, el pasivo, sea lo que debe reflejarse a una fecha balance, es lo que cada organización, cada incluso organismo de control va a sentirse totalmente, yo digo, respaldado, confiado y sobre todo garantizado en un determinado periodo fiscal. Siempre la contabilidad financiera, la contabilidad bajo un lenguaje universal sobre un lenguaje de un estándar de calidad es lo que vamos a requerir en un país. La contabilidad bajo NIPS vino a quedarse y vino a quedarse porque era la necesidad de los profesionales contables, de los organismos de control, de las empresas y es por eso que cuando hablamos de un lenguaje contable internacional hablamos de estándares de calidad y los estándares de calidad es lo que hacen que las profesiones contables se revaloricen y es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos como empresarios y necesitamos definitivamente como profesionales. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de Hoy en su noticiero de Telesucesos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijón Colombia escogerá presidente entre dos populismos al parecer se salvaría del nefasto Castro Chavismo. Colombia pide a gritos cambios Se aleja del continuismo así como del uribismo para apostar por dos esferas radicales y populistas. La una encabezada por el izquierdista Gustavo Petro de la coalición Pacto Histórico quien nunca ha negado su adhesión a las tesis marcadas a través del foro de Sao Paulo que dio renovada vida al Castro comunismo bajo el ropaje del denominado socialismo del siglo XXI. Petro, ex alcalde de Bogotá militó en el pasado en grupos subversivos. La candidatura que forzó una segunda vuelta corresponde al empresario populista de derecha Rodolfo Hernández quien participa a nombre de la Liga de Gobernantes Anticorrupción siendo precisamente la lucha en contra de la corrupción su principal propuesta de acción gubernativa. Hernández fue en el pasado alcalde de Bucaramanga y a sus 77 años de edad no ha presentado una ordenada propuesta programática que permita advertir cuál es su carta de navegación en caso de ganar la elección. Voceros de distintas organizaciones colombianas sostienen que este resultado corresponde a un generalizado sentimiento de rechazo al gobierno así como a la influencia ejercida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en los últimos años. Precisamente, la pérdida del candidato Federico Gutiérrez Fico Gutiérrez se debe a que lo identificaron con el continuismo. Petro, economista de profesión, de 62 años de edad, participa en su tercera campaña presidencial negando ser un populista, dice, busca construir sólidos espacios, sólidos pilares que permitan a los colombianos vivir en paz. Aunque nunca combatió, Gustavo Petro militó en el desaparecido grupo guerrillero M-19 que asaltó en el año 1985 el Palacio de Justicia en el centro de Bogotá, operación que dejó casi un centenar de víctimas mortales. Petro fue arrestado y permaneció en una cárcel colombiana 18 meses donde asegura fue torturado por los militares. Su elección en el año 2011 como alcalde de la capital colombiana Bogotá fue una clara demostración de que la política es el camino a seguir por grupos alzados en armas que como en el caso del M-19 se desmovilizaron para formar movimientos políticos. Una eventual victoria de Gustavo Petro aseguraría la continuidad en la implementación de los acuerdos de paz. Petro promete que la cuarta economía de América Latina será inclusiva con un sólido sistema de banca pública que asegure crédito de bajo costo para pequeños y medianos empresarios y productores además de un sistema gratuito y universal de acceso a la educación terciaria esto es universitaria. Gustavo Petro asegura que se puede construir una Colombia más igualitaria con menos brechas sociales y menos pobreza. Sus críticos apuntan sus municiones sosteniendo que la propuesta de Petro no es más que la copia y extensión de las bases programáticas de Hugo Chávez más Gustavo Petro ha declarado enfáticamente que su programa de gobierno excluye procesos de expropiación. Petro nació en un pueblo del norte de Colombia padre de seis hijos obstinado lector es criticado por vivir en una casa lujosa en las afueras de Bogotá. Rodolfo Hernández el independiente que sorprendió en las últimas elecciones del país vecino es un ingeniero civil de 77 años de edad casado con cuatro hijos su padre de origen campesino fue secuestrado por 135 días por las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC. Su primera experiencia electoral data de 1992 cuando ganó una curul como concejal del municipio natal de Pie de Cuesta luego ya con 70 años decidió presentarse como candidato a la alcaldía de Bucaramanga que la ganó con 5.000 votos sufriendo dos suspensiones en ese cargo edilicio la primera por golpear a un concejal opositor la segunda suspensión se dio por disposición de la Procuraduría General del Estado tras ser acusado de participar en política actividad prohibida en Colombia para quienes ejercen cargos públicos esa segunda suspensión determinó que Hernández renuncie a su sillón municipal la agresión al concejal de Bucaramanga se viralizó de tal manera en redes sociales que al parecer constituyó el punto de partida para que el veterano populista defina su candidatura a la presidencia de Colombia tras anunciar al país su decisión aseguró él mismo que él financiaría su campaña que se apalanca en la lucha inclaudicable en contra de la corrupción Colombia ya no quiere en el poder a políticos ladrones sostiene con frecuencia Hernández quien ha enderezado las más poderosas municiones de comunicación electoral usando redes sociales convirtiéndose él mismo en el rey del TikTok donde cuenta con 529,3k de seguidores Rodolfo Hernández usa un lenguaje muy sencillo y hasta chavacano para dirigirse a su pueblo siempre hace gala de espontaneidad usando en muchas ocasiones epítetos de elevado calibre en contra de sus opositores a quienes les califica al menos de corruptos Hernández no tiene una brújula programática que exhibir ha cometido errores como el de citar como pensador alemán a Hitler para luego pedir disculpas a la comunidad judía por lo que denominó un lapsus en números redondos Gustavo Petro obtuvo el 8,5 millones obtuvo perdón 8,5 millones de votos mientras que Rodolfo Hernández se acercó a los 6 millones el candidato Federico Gutiérrez que alcanzó una votación importante ha declarado que todo su caudal electoral deberá apoyar en la segunda vuelta a Hernández para impedir que la aventura populista castrochavista haga enormes daños a Colombia con esa votación el populista de derecha Hernández rebasaría los 11 millones de votos y podría ganar la presidencia del país vecino un estudio efectuado el pasado 21 de abril por el Centro Nacional de Consultoría de Colombia midiendo distintos escenarios de migración de votos para la segunda vuelta electoral estableció que más de un 60% de votos de Gutiérrez irían en favor de Hernández y únicamente un 8% apostarían por Petro en ese mismo estudio se determinó que la mayoría de votos del candidato de centro Sergio Fajardo también apoyarían a Hernández más en ese análisis se mantiene una cifra de un tercio de la población colombiana que estaría indecisa y que serán definitorios a la hora de elegir al nuevo presidente de Colombia el candidato de izquierda Petro hizo declaraciones llamando a un co-gobierno al margen del resultado de la segunda vuelta a su contendor Rodolfo Hernández llamado que tiene un clarísimo sabor a derrota últimos sondeos efectuados por encuestadoras colombianas establecen que Hernández ganará las elecciones con un 52% del electorado frente al 44.8% de adhesión a Petro el hecho el hecho cierto es que Colombia experimentará un cambio inédito en su sistema político con un 70% de la población que mostró en las urnas su profundo descontento con los partidos que han gobernado el referido país por décadas el resultado electoral tiene directa conexión con la incapacidad de los gobiernos para acercar soluciones concretas a los problemas y demandas sociales que se ven agravados la distancia entre la sobre oferta electoral y la deficiente gestión de los problemas de la sociedad la mala distribución del ingreso la falta de servicios públicos de calidad así como la creciente inseguridad corrupción y pobreza hace que los pueblos usando su voto como única arma de protesta expresen su grito angustiado de cambio Enfoques con Claudia Arteaga Gracias por estar semana a semana en el noticiero de Telesucesos Queremos hacer un llamado nuevamente a que las personas se cuiden Aparentemente el COVID ha sido superado en gran parte y todos tenemos tres vacunas algunos hasta cuatro con los refuerzos pero sigue este momento generando problemas en diferentes sectores de la ciudadanía No bajemos la guardia Continuemos usando mascarillas Continuemos teniendo el distanciamiento debido con las personas respetarnos cuidar nuestro espacio para evitar contagios Escuchamos todos los días que hay nuevas personas que están contagiadas no con la gravedad inicial no es que van a un hospital pero sí se genera problemas hay paralizaciones de trabajo hay dificultad de la salud hay molestias y esperamos que no sigan agrandándose y volver a tener un encierro o aumentar las medidas así es que lo importante es un mensaje de cuidado por otra parte también esta semana hemos visto las dificultades en la Asamblea Nacional el cambio de autoridades por esta razón hemos realizado un análisis con la especialista Livia Rivas de nuestro programa Enfocas que esperamos que ustedes lo vean sobre la legitimidad de la Asamblea lo importante es que los poderes del Estado trabajen en independencia trabajen en legítimo derecho de sus funciones pero al mismo tiempo viabilicen un país en donde todos podamos trabajar las leyes se aprueben de manera debida y consigamos respuestas para la gran mayoría ciudadana salud empleo acceso a alimentos acceso a educación deben ser el eje que regia a todos los sectores es lo que queremos decirles en este pequeño mensaje a través de telesucesos y del espacio que tenemos con ustedes semana a semana nos vemos en una semana más La Organización de las Naciones Unidas la ONU ha recibido y aprobado de inmediato una solicitud por parte del gobierno turco para modificar formalmente el nombre de uno de sus estados miembros que antes de la aprobación del cambio era Turquía y en su grafía en inglés Turkey las razones por las cuales se plantea este cambio entre otras se refieren al parecido del nombre anterior con el del pavo Turkey en inglés al suscitar una inconveniente asociación que se prestaba hasta para bromas a costa del nombre nacional coloquialmente en inglés el término se utiliza asociado con el fracaso además claro como el principal componente gastronómico en la cena del día de acción de gracias la nueva grafía adopta la forma y la ortografía turca y pasa a llamarse Turquille lo que a decir de suministro de relaciones exteriores aumentaría el valor de marca del país según el presidente Erdogan la variante expresa la cultura la civilización y los valores de la nación turca de la mejor manera el presidente Erdogan es un líder que ha construido su imagen en torno al rescate del nacionalismo turco vinculado estrechamente al tema religioso que busca retornar a una forma de estado confesional que fuera abandonado hace 100 años por el fundador de la Turquía moderna Mustafa Kemal Ataturk al transformar Turquille en un estado laico sin vinculación religiosa alguna la decisión del cambio de nombre de cara a unas próximas elecciones obviamente tiene una connotación política más aún cuando la oposición a la que el régimen denomina como Kemalista encuentra en Ataturk una fuente esencial de inspiración ideológica por los radicales cambios que implementó en el país tras su derrota en la primera guerra mundial para levantar un estado moderno de las ruinas del antiguo imperio otomano los cambios impulsados por Kemal Ataturk se orientaron hacia la educación que había estado en manos de los clérigos islámicos por siglos y que no iba mucho más allá de la recitación de unas suras del Corán como parte de la doctrinación religiosa sin consideración alguna a la ciencia y al conocimiento secular se podría afirmar que los dos siglos de decadencia del imperio otomano que antecedieron a sus decisivas derrotas en la primera guerra están muy estrechamente vinculados al creciente retraso científico y tecnológico del imperio frente al desarrollo cada vez más acelerado de Europa en estos campos de hecho tras las grandes victorias turcas que la llevan en los siglos XV XVI y XVII a conquistar al fin Constantinopla transformada en Estambul por su conquistador Mohamed II al igual que buena parte de los Balcanes y llegando hasta Viena ante cuyas murallas se estrellarán dos veces en dos siglos sin poderla capturar estamos hablando de un imperio que había sido capaz de llevar la guerra al corazón de Europa y que muy cerca estuvo de conquistar una histórica capital imperial europea a la vuelta de dos siglos hacia 1850 ese poderoso imperio se había transformado en lo que los políticos europeos denominaran como el hombre enfermo de Europa al punto que para detener el expansionismo ruso en el mar negro y frustrar sus objetivos estratégicos de tomar Estambul para controlar los estrechos entre el mar negro y el mediterráneo Francia e Inglaterra deben acudir al rescate del ya exhausto imperio otomano entrando en conflicto contra el imperio ruso justamente en la península de la cual se apropió Rusia a costa de Ucrania en 2014 la Crimea allí se dio una dura guerra que culminó en victoria para la coalición lo que insufló unos pocos años más de vida al decadente imperio turco antes de la primera guerra prácticamente todas las posesiones otomanas en los Balcanes se habían proclamado ya independientes con lo que los territorios controlados por el imperio corresponden a los de la actual turquille más la mesopotamia siria palestina y la península arábiga nominalmente lo es todavía de egipto pero en realidad a raíz de la construcción del canal de suez este país ha pasado a ser un protectorado británico dada la importancia del canal para las rutas navieras desde la metrópolis británica hasta la joya de la corona la india tras la guerra el país queda reducido a las ancestrales tierras de anatolia pues el mundo árabe se sacude un yugo de muchos años y empieza su marcha independiente por un mar plagado de tiburones curiosamente el imperio otomano adopta las mismas o muy similares prácticas políticos religiosas del antiguo imperio bizantino que se conocen como césaropapismo es decir una simbiosis entre el poder secular y el religioso que se conjugan en la persona del califa a la vez cabeza del gobierno y como sucesor del poeta del profeta persón el defensor de los creyentes que debía gobernarlo según los preceptos del corán ese califato otomano es el que Ataturk elimina con sus reformas de 1923 casi exactamente 100 años atrás el presidente Erdogan y sus seguidores que se han cobijado en una nostalgia imperial que busca su identidad alrededor de la cultura el idioma y las tradiciones turcas es decir en una visión nacionalista le han incorporado un componente aún más explosivo un radical islamismo fundamentalista e integrista el presidente Erdogan se ve a sí mismo como el restaurador de los valores turcos poco menos que como un nuevo califa que busca extender su influencia dentro de un espacio cultural histórico y lingüístico que se proyecta hasta el Asia Central ha logrado una creciente influencia en Azerbaiyán donde su apoyo militar y logístico fue clave para la contundente victoria de este país sobre Armenia en la breve guerra que sostuvieron en 2020 en plena pandemia ya en ese conflicto hicieron su debut los drones turcos que tanto efecto tendría ninguno mucho mayor el ruso ucraniano que continúa hasta hoy habida cuenta que el próximo año se tienen elecciones generales en Turquille la decisión del cambio de nombre debe leerse también en esa clave y mucho más cuando coinciden con el centenario de las reformas que el padre de los turcos pues eso significa Ataturk introdujo para sacar a su país de la época medieval entre las cuales está la secularización del país desvinculando al gobierno de cualquier confesión religiosa ojalá el cambio de nombre traiga consigo un cambio en la estrecha y represiva postura del gobierno respecto de sus opositores y de los casi 15 millones de ciudadanos de etnia kurda vistos por el régimen como enemigos y como una amenaza cuando algo parecido sucedió con los armenios hace poco más de un siglo se exterminó a más de un millón de ellos en el primer genocidio del siglo XX los fanatismos religiosos ideológicos y nacionalistas tienen a su cuenta las peores atrocidades de la historia muchas gracias editorial la piscina artículo de hernán pérez luz publicado en diario el universo que la ciudadanía exija a los poderes públicos mayor seguridad es natural la seguridad es un derecho inelible e irrenunciable en la tradición política de occidente desde platón y joves hasta maquiavelo y weber la seguridad de los habitantes de una nación es la razón de ser de lo que hoy conocemos como estado tanto el poder ejecutivo y el legislativo como los tribunales de justicia y los gobiernos seccionales todos sin distensión alguna deben hacer frente de forma coordinada y efectiva al terror que se está apoderando del ecuador pero la ciudadanía está en pleno derecho de reclamar por su seguridad es de una suprema hipocresía que esa exigencia venga de parte de líderes entregados al crimen como autores o cómplices ¿cómo pueden clamar contra la delincuencia aquellos que son prófugos de la justicia y alcahuetes de ellos? ¿cómo pueden quejarse de la delincuencia de los sicarios y de los asesinos aquellos políticos cuyos movimientos y partidos pactan con la delincuencia a la luz del día? Tan valientes dicen ser contra el crimen y ellos mismos forman parte de organizaciones delictivas la imagen de cómo un asambleísta vinculado con pandilleros callejeros y con prófugos de la justicia le tomaba juramento a quien funge ahora de presidente de la asamblea constituyó un mensaje inequívoco en el ecuador la delincuencia el narcotráfico y la corrupción han conquistado la legitimidad política ya se nos había dicho que ser correísta no era un pecado es decir que no había nada de malo en pertenecer a una organización que se dedicó a destruir al país por más de una década a saquear los fondos públicos y a entregar el estado al narcotráfico ahora se pasó del dicho al hecho ya no sólo que no es pecado sino que es un mérito ahora han logrado a través de un golpecito de estado romper la constitución para remover ilegalmente a la presidenta de la asamblea proceder a asaltar las instituciones públicas un golpe que parece haber sido forjado en una piscina llena de delincuentes buscados por la justicia bajo el sol del imperio y encima tienen el descaro de llorar por la inseguridad de opinar sobre cómo combatir el crimen de venir con el cuento de que ellos si saben controlar este mal cuando ellos pactan con la mafia que hicieron durante los últimos 15 años mientras el ecuador se convertía en una narco democracia en expresión de francisco huerta porque no alzaron la voz entonces por miedo por interés es que esta gente solo ve en la delincuencia el motivo para hacer campaña para sembrar más frustración ciudadana y para un eventual derrocamiento del actual presidente eso es todo que haya menos delincuencia nunca les ha importado en realidad jamás entendieron este problema ni les interesa entenderlo menos atacarlo ahora andan como hambrientos por tener a otro contralor al estilo polit que los encubrió por décadas solo una clase política tan irresponsable como la que tenemos puede actuar de esa forma el país ha entrado en otro de sus callejones de ingobernabilidad la diferencia es que ahora este callejón lo han construido en narcotráfico y el crimen organizado mientras tanto sus responsables se regodean o en una piscina en Miami o viven cómodamente en Bélgica o en palacios de San Borondón artículo de Hernán Pérez Luz publicado en diario el universo rescatar al ecuador por Mauricio Gándara el universo en medio del desolador cuadro en que vivimos observando que a las instituciones ecuatorianas todos los días les arrancan un pedazo de botín sin esperanza de mejora la sociedad civil debe asumir la responsabilidad de rescatar el ecuador antes de que sea demasiado tarde muchos ciudadanos reclamamos que el gobierno llame a una consulta popular para enderezar el rumbo el gobierno se comprometió a hacer la que el presidente de la república no está muy decidido aunque luego del mensaje del 24 de mayo el ministro de gobierno manifestó que tienen muy avanzado el texto de las preguntas pero mientras seguimos en este incierto ambiente el ecuador se cae a pedazos no sabemos si el suspendido presidente de la más alta corte de justicia volverá a su función o será destituido por el secundario órgano llamado consejo de la judicatura no sabemos quién vencerá en la disputa por la presidencia de la asamblea en esta la nueva mayoría resolvió desconocer los amparos judiciales y nuevamente no sabemos si la función judicial reclamará por el respeto a sus prerrogativas este procedimiento ha sido condenado por el ministro de gobierno y un vocero presidencial pero muy luego han declarado que no es asunto de su competencia olvidando que el primero de los deberes facultades del presidente de la república es cumplir y hacer cumplir las leyes hemos dicho que si la función ejecutiva considera ilegal la elección del presidente de la asamblea debería impugnarla ante la corte constitucional si no lo hace el nuevo presidente llevará adelante la anunciada agenda de la asamblea que incluye el juicio al consejo nacional electoral el juicio en contra del consejo de la judicatura y luego la joya de la corona el enjuiciamiento a los vocales del consejo de participación ciudadano con la nueva mayoría habrá cumplido con el sueño de sus sueños y designará contralor fiscal y en fin todos los organismos de control así se habrían impuesto un nuevo consejo de participación querrá indudablemente destituir al actual fiscal general que ya está actuando en contra de esta nueva banda delincuencial identificada esta vez por una foto de piscina que no es de bañistas con las de las películas de esther williams exhibida por este otro impertérrico fiscalizador el presidente de la comisión de fiscalización de la asamblea que tanto molesta a la nueva mayoría que procurará también destituirlo me parece que estas nuevas realidades deberían mover a la ciudadanía independiente patriota a participar en la elección del consejo de participación que tendrá lugar en febrero próximo junto con las elecciones seccionales está en juego la lucha contra el narcotráfico el crimen organizado nos equivocamos anteriormente al no presentar candidatos para ese consejo porque pensamos que debía suprimírselo de la constitución pero todo intento ha sido inútil hemos propuesto por iniciativa del doctor Simón Espinosa derogar el plebiscito la constitución de Montecristi y que quede vigente la de 1998 en la que no constaba este consejo pero predicamos hasta aquí en vano mientras tanto la ciudadanía debería participar y rescatar ese consejo Mauricio Gándara El Universo ya no importa si Viteri está chalada José Hernández cuatro pelagatos Cintia Viteri no puede quejarse el lunes dio de qué hablar en redes sociales donde funge según los días de Mujer Maravilla Lady Gunstar o Top Gun ayer algunos la confundieron con la directora de algún trailer criollo y muy social cristiano que les hizo pensar en la saga de Mad Max de George Miller la caravana de camionetas negras de Guayaquil entrando a Quito sirenas encendidas y policías tipo Alex Jane Murphy de pie en sus baldes esos son sus Robocops y ella los quiso exhibir que la alcaldesa de Guayaquil no está en sus cabales no parece sorprender a la prensa en general solo las redes lo dicen haciendo honor a esa desfachatez cruda que las caracteriza y que hay que celebrar algunos con humor pedían a la delincuencia de Guayaquil que hagan el favor de tomarse un día de vacaciones porque Viteri tan preocupada por la inseguridad en su ciudad tiene grandes ideas para combatirla una es por ejemplo dejarla con menos guardias y menos camionetas al fin y al cabo ella es la alcaldesa y los necesitaba en el show que vino a hacer a Quito para demostrar a Guillermo Lazo el presidente que ella si sabe y el no inverosímil que importa para hacer el ridículo agravó la inseguridad en su ciudad y malgastó el presupuesto que se entienda ella es la mujer maravilla una mujer poderosa que hace lo que le da la gana Viteri no solo desafía el sentido común ella prueba que lo ridículo no mata ella vive en una película de ficción en la cual cree que el libreto que le diseñó el troll que sirvió a Correa es real ella sabe que hacer con la delincuencia con las bandas con los narcos lo sabe porque Bukele se lo ha dicho y ella lo imita lleva por ejemplo gafas negras y como Bukele ella provoca golpes de efecto de eso depende políticamente pero ella no es Bukele de seguridad nada sabe y tampoco como combatir a las bandas o a los narcos da vergüenza ajena en su caso la política dejó de ser un ejercicio de lo posible un diálogo entre la realidad y la posibilidad de cambiarla Viteri es un libreto y más que un libreto es una pose es la mezcla tóxica de la mujer maravilla con un adolescente insufrible una mujer de 57 años metida en la psicología del infant terrible insoportable y caprichosa que desafía la autoridad tiene brincos de humor impredecibles y asume nuevas adiciones los cambios los ha operado hasta en su cuerpo en su forma de vestir en los tatuajes que ya ha incorporado y ya cambia para parecerse a la idea que se hace de sí misma para evitar el cuerpo físico y político que le están fabricando antes quería parecerse a Nebot después no ahora Bukele y en esa mutación a la carta la única certeza que aflora es que manda y después piensa ordena bloquear la pista con autos para impedir que dos aviones aterricen porque se le ocurre que así no habría más contagios un acto de supuesta responsabilidad para ella que no fue más que un papelón triste para el resto del mundo y la prensa española en particular se encargó de ponerla en escena lo mismo ha hecho con diario expreso seguidores suyos han ido a manifestar a su sede por los artículos que dan cuenta del estado en que se haya realmente Guayaquil o de los escándalos de corrupción contratos a precios absurdos o manejos amañados que desembocan en que su ex esposo quizás ella de paso resulta beneficiado con las decisiones del municipio es decir de ella y por supuesto están sus actos de populismo ramplón todo con patria pública para inducir votos a favor de la mujer maravilla que está en afiches y en fotos por todos lados de la ciudad ella se ama Cintia Viteri ella no rehúsa verse multiplicada diciendo cosas bonitas de ella en la publicidad pagada por los guayaquileños esa Cintia Viteri real y desquiciada narcisa y manipuladora no existe para ella es creación de la prensa maledicencia pura ataque vil de envidiosos y de periodistas pagados que quieren hacerle sombra porque entienden que están ante un fenómeno político inusual y no la toleran verla en Quito a la cabeza de un comando de camionetas de la ATM y de la policía de Guayaquil es dantesco es entender que la política populista es el mejor sinónimo de la desvergüenza y que si Maduro puede hablar con los pajaritos Viteri puede hacer cualquier cosa para seguir en la alcaldía de Guayaquil y allí seguir haciendo cualquier cosa ya no importa si está totalmente chalada o si solo lo aparenta José Hernández Cuatro Pelagatos Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos este espacio informativo llegó gracias a preescolar el parque estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer aprender y ser felices con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad comuníquese al 099-7372-081 síganos en nuestras redes sociales Facebook Telesucesos Quito Instagram Instagram arroba telesucesos guión bajo Twitter arroba telesucesos 29 YouTube telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net hasta mañana lo mejor de la mañana informando para usted noticiero telesucesos las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos